Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un vídeo de Vision of Mana, continuamos la historia, estamos después de despertar ese ser antiguo héroe y bueno un aliado bastante con lo de la espada, el núcleo de Hina y demás y bueno pues este enemigo tiene intención de despertar los enemodores y así intentar derrotar a la diosa de maná, vamos a ir al vuelve a Gutsu o la tierra, el pueblo de la tierra, donde está Elisa petrificada para ver si empieza por allí la cuestión, ¿y aquí que me marcan? Ah bueno, tenemos que coger a la tortuga e ir a cualquier sitio, podemos hacer viajes rápido también, ¿eh? Vamos a hacer los viajes como solo lo marcan, ¿vale? Uchi, todavía no puedo creerlo, ¿cómo se puede hacer esto? Eso es lo que no se puede preguntar a su propia persona, ¿no? Uchi, no se puede decir nada, no se puede decir nada, no se puede decir nada, pero ahora mismo no se puede pensar, solo lo haré, lo haré, lo haré. ¿Habla la chica? No, 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 no. ¿No le puedes dar a la chica? ¿No? Puedo ver que es el camino que sea a la chica. Por ejemplo, me gusta la chica. ¿Puedo ver que hay algo que sea? Sí, lo que sea. ¿López a la chica. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el camino? ¿Puedo ver el camino? Vamos allá, no tenemos que ir. ¿Es aquí donde tenemos que ir? ¿Cómo? ¿No sería la costa contraria tú? Oscar no pasa por aquí, eh. Este no me fastidia. ¿Está al otro lado? Vamos a hacer la vuelta al continente. Ahí está mal, tenía que salir tal cual. La marca de la costa donde estaba tenía que ir. ¿Ves? Ahí estaba la otra costa. Ahí no puedo pasar, ahí ir a rarillo. El exército de Zawari. El otro a la ciudad libre del Sata. Ahí está. Vale. ¿Cuánta distancia hay? ¿1200? Lo hacemos por los combates también, eh. ¿Dios? ¡No, pero no hay! ¡No! Y ya está. ¡No hay! ¿Dios, ¡No? No hay. ¡No! ¿Dios, ¡No? ¡No hay. ¡No hay. Yo esta pierna no la tengo. Se la manda. Oye, a mi. No voy a ir a por eso. Ese vato que es un ataque, es un ataque, me sirve. No lo hice, no lo hice. Vaya, tía. Debes a nivel casi. Va a salir a movilizar eso. ¿El atajo de esta atajo? No, no. No, no lo hice. No, no lo hice. ¡Vamos! Y nivel 23, estamos ahí, acechándote. Lo detenemos casi. Sí. Mejor. Vale, es un punto grabado ahí. Otras piedras se la mando. No. Ahora lo volo en este. ¿Lo lo veo? Sí, está. Mira. Sí. ¡Vamos! ¿Qué tenemos? ¡Qué tensión! ¡Pugen! ¡Taja, sí! ¡Pareal de la prensa! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si dice esta, supongo que a donde esta la lista Eh... De manera El principio 2 es grabar Y lo vamos a hacer Primero lo quiero grabar Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer ¿Qué es el plan de la amarilla? No hay nadie Ah, si esta ahí Eh, 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 eh. That's it. I'll keep telling you that one. I'll save you with your worth of the power of Riza. It's just because of you, exactly. Hey! Oh... Elugh is... I don't know. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Ourin! O sea, ¿en qué vuelvo a arranco? A ver a la figura de Elisa, ¿en qué vuelvo a arranco? ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora era lo que estaba para allá... Porque era un deg plumaje de Dirophoros... ... Miró al mío! Esto lo das hermosas desde hace mucho tiempo! ¿Sin...春...c Fold? ¿V Docela? ¿Es verdad, Normu? ¿Esto es el primer de nosotros? No es así. ¿Dónde está el fin de la gare? El hombre está en el coche del Pueblo de la Tierra en el barco de la Tierra. El del Pueblo del Pueblo de la Tierra! ¿El barco de la Tierra en el barco de la Tierra? ¿Puedo hacerlo en la Tierra? Si, ahora que el peor se ha dado, no debería dar al poder del Pueblo de la Tierra. ¡Míquoto y la Tierra del Pueblo! ¿Puedo ayudar a que me ayudara a que me ayudara? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Dilakgo! ¡Sí! ¿Qué es el enemigo? Vamos a hacer el barco. Vamos a hacer el primer gran enemigo. Vamos a hacer el barco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, su tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vea esta la fase! ¡No sabes! ¡Y tanto no hace nada! ¡Coño! ¡Adiós! ¿Debajo tiene man? Disparan cañón a alguien Ha regalado ¿Debajo? 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 ¿Qué es eso? Bien, el tipo de rato 2 Me ahorro eso ¿Qué es lo que se ha destruido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Niok! ¡Suscríbete! 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 ¡Escríbete! ¡Suscríbete! ¡Escríbete! ¡Escríbete! Rania alberga la fuerza elemental de Lumina, el Espíritu de la Luz. Con ella podrás cruzar la luz así como reflejarlo. Se retira ante el combate para lanzar a la reña elemental y muriera conallos a los enemigos contra los que impacte. Todos los cubiertos de nuestros halos estarán conectados entre sí con los haces de luz y sufrirán daño simultáneo. ¡Gracias por ver el video! 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 Lo ha estado todo Vamos a chetarlos, ¿o qué? Un 85 vale de fuerza, eh No, 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 no Vamos a chetarlos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bueno tenemos 12.000, les compramos armas antes pero el traje no lo hemos comprado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , . . . . , . , . , . . , . . , . , . , . . , . , , . . , . . , 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